En el Evangelio del día de hoy escuchamos que Jesús una vez más les dice a los fariseos y a los escribas les dice, ay de ustedes hipócritas, porque parecen sepulcros blanqueados por fuera son muy hermosos, pero por dentro tienen solo podredumbre esta es una llamada de atención también para ti y para mí cuánto nos fijamos en las cosas de afuera, cuánto ponemos atención en las cosas de afuera y no ponemos atención en nuestra formación, en nuestro interior, en nuestro amor a los demás Jesús nos invita a trabajar para llenarnos de él, para que lo de adentro realmente sea bueno que no limpiemos solamente el vaso por fuera, sino que más bien lo tengamos limpio por dentro y lo de afuera que pongamos atención tal vez, pero no que sea lo más importante en la primera lectura, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses escuchamos que Pablo dice, el que no trabaje, que no coma nos llama también a poner atención en el trabajo, pero también en el trabajo de la evangelización nuestro Señor quiere que todos lo conozcan, pero lo más importante es que tú y yo seamos ejemplo para los demás que no seamos sepulcros blanqueados, sino que seamos un espejo de nuestro Señor que todos puedan ver en ti y en mí el rostro de Jesús yo soy Gisela y recuerda que lo mejor está por llegar